Música Y perderme, y perderme en la montaña Para vos, para vos a tu cuerpo, acércate a mí No me arrojones, hecha a tu lado, seré hermosa No me arrojones, no me arrojones, hecha a tu lado, seré hermosa No me arrojones, no me arrojones, seré hermosa Música Cuando de, cuando de todos recuerdos Me cruzo, me cruzo al mar y pensando No me arrojones, ya estaría, ya estaría, ya estaría, ya estaría Siempre te, siempre te estaré esperando, seré hermosa No me arrojones, hecha a tu lado, seré hermosa No me arrojones, hecha a tu lado, seré hermosa No me arrojones, no me arrojones, seré hermosa Un fuerte aplauso para Rosita Ester